Voladorcito nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Es un luchador mini. Ha tenido como nombres de luchador Dragoncito de Oro, Mini Frisbee, Ninjita, Pequeño Futuro, Príncipe del Futuro y Voladorcito. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. También ha sido entrenador de lucha libre. Gracias por ver el video.